Si pudieras tener una conversación con la niña o el niño que fuiste, ¿qué le dirías? Esta es una pregunta de la luna nueva en Cáncer, un signo que nos habla de nuestra familia, de nuestro mundo emocional y de todo aquello que fue necesario y es necesario para sentirnos seguras y seguros en el mundo. Esta luna nueva se da en Trígono o Trino a Saturno, 120 grados de distancia. Tanto la luna como Saturno representan esas personas que fueron nuestros cuidadores y a la vez figuras de autoridad en nuestra infancia. Esos cuidadores que tal vez fueron papá o mamá o que tal vez fueron nuestras abuelas o nuestros abuelos no fueron perfectos, así como nos dieron protección o guía, también nos alejaron sus dolores y sus miedos. Es por esto que esta luna nueva en Cáncer representa una gran oportunidad de asentir con el corazón aquello que fue y de preguntarte ¿qué harías de una manera diferente? ¿Qué harías de una manera diferente por la niña o el niño en ti? Es una oportunidad que se da gracias al sextil a Urano en Tauro. Urano es un planeta que nos recuerda que siempre hay otro camino y que hacer las cosas de una manera diferente, es decir, la no repetición, implica asumir la responsabilidad de ser adultos y sanar. Dejo contigo una frase sanadora aquí abajo en conexión con todo lo anterior y que te será útil al momento de sembrar tus intenciones de luna nueva.